A través de redes sociales circula una fotografía donde se observa a un niño llorar dentro de una jaula, presuntamente víctima de la separación de sus padres por la política de «cero tolerancia» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual fomenta una cacería y deportación masiva de migrantes en la frontera. ¿Quién es en realidad? Sin embargo, esa imagen es falsa y tiene una historia fuera de contexto. El periodista José Antonio Vargas publicó dicha fotografía la semana pasada en su Twitter con el mensaje «Esto es lo que pasa cuando el gobierno cree que las personas son ilegales». Niños enjaulados pero ese niño nunca fue separado de sus padres. Leroy Peña, jefe del capítulo de Brown for Worth en la organización Brown Berets, dijo en entrevista para CNN que tomó unas fotografías del menor de edad y las publicó en Facebook con la siguiente leyenda. Esto fue parte de nuestras protestas de ayer, pero esto está sucediendo en este momento, en centro de detención infantil en todo el país. Mayor que debido a la indignación que provocó este tema, miles de personas compartieron la imagen e incluso, una organización utilizó la fotografía como portada para convocar a una marcha el pasado 10 de junio frente al ayuntamiento de Dallas, en Texas, para exigir liberen al pequeño y se pueda reunir con sus familiares. Resulta que el pequeño empezó a llorar porque no vio a su mamá, y a los 30 segundos sus familiares lo sacaron de una jaula que sólo era para la manifestación. Peña lamentó que sus amigos en Facebook compartieron la imagen sin especificar el contexto verdadero, lo cual provocó una ola de desinformación mayor que podría interesarte. Están drogando a los niños inmigrantes en las jaulas de Estados Unidos de América, la verdadera historia de la niña que llora. Frente a la patrulla fronteriza indicios nazis en la política de separación de familias inmigrantes de Trump, Gustavo Pineda periodista muy herrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias!